Saludos para todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García Echando Rostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. Por si alguien no se había dado cuenta, aquí oportunidad de corre. La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar. Le pega el porterío. Honora que el honor merece, el equipo está haciendo muy bien las cosas de atrás. Apareció y calmó toda la situación en la zona brava. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y lo terminó sacando. Juan Iturbe. Juan Iturbe. Abre la jugada completamente. Lanza el balón al centro. Lo bueno, la cabeza de este tipo parece un martillo. La intención fue buena, pero no la concretó de manera adecuada. Están buscando marcar bien en este costado de la cancha, pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa. Intenta filtrar. Una vez que retomaron la posición fueron decididos, rápidos y verticales. Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra. Se rompe el empate, es 1-0. Este gol hizo el control del partido, pero queda muchísimo tiempo por delante. Juan Iturbe. Podrían llegar hasta la portería rival. La mete por ahí. Le pega desde ahí. El balón está dentro del arco. ¡Es gol! Metieron otro en cuestión de minutos. Un gran esfuerzo de equipo. Se vio claramente la transición de defensa-ataque. Hició en el rompimiento con extrema rapidez y determinación. El equipo se ve muy cómodo en la cancha. Sin duda son el mejor equipo en la cancha en este momento y seguramente buscarán hacer mucho más daño todavía. Dirige el balón al espacio desde afuera. Qué bien la paró. Centro rechazado por la defensa. Dispara el arco. Ojo que la pelota sigue en el área. Atención con el disporo. Gran reacción. Enormes recursos. Qué buena jugada. Recorrió muchos metros y al final la falló. Eliminados gracias a una contundente defensa. Y va para adelante. Recibe el pase en el área. Elegante barrida la sacó tranquila y con muchísima diligencia. Busca su delantero. Mete el disparo. Cerca. Simplemente cerca. 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 Se emplea a fondo en el costado. Saque de portería para el equipo. El árbitro pita es el final del primer tiempo. Unos apuntes sobre el primer tiempo. Tiene que tomar una decisión. Buscará meter más de los dos goles que lleva o irá a la segura intentando defendernos. Que va a tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo. Dos a cero el marcador. Buen primer tiempo. El complemento se espera mejor. Entramos a los segundos. 45 minutos. Juan Iturbe. Juan Pablo. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! ¡Ese disparo nos dejó perplejos, doctor! Eso es falta y tío libre. ¡Ese disparo nos dejó perplejos, doctor! 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 Rechazado por la defensa. ¡La ganó sabroso! ¡Esa fue una parada increíble! ¡Qué instinto, qué sentido, qué calidad para atajar! ¡Y ahí viene otro cambio más! ¡Se apresura para alejar el balón! ¡Gran pelota! ¡El referéndito a tío libre! ¡Eso pudo ser tarjeta, pero no para el árbitro! ¡Pero puede que en la próxima no tenga tanta suerte este jugador! ¡Sacado por! ¡Impresionante disparo! ¡No, hombre! ¿Y eso qué fue? ¡Tenemos otra modificación de forma consecutiva! ¡Qué buena bola la han colocado! ¡La tiene y se abre un espacio! ¡La cruza al centro! Lugo en pase, pero la defensa sólida y estable. No dejó a nadie libre para atacar la pelota. Y ahí viene otro cambio más. ¡Vamos! ¡Aprovecha el espacio! ¡Le pegó! ¡Muy desviado! Es muy difícil vencer a un portero que está bien colocado y con defensas atentos para interceptar la pelota. Este muchacho sí tuvo confianza y sacó un fierrazo, aunque salió desviado. Últimos detalles y está por ocurrir un cambio. ¡Y la recuperan sin más! ¡Muy desviado! 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 Un jauneado y consigue el tiro libre Busca colar Atención que viene el contragolpe Pasa el árbol al hueco ¡Hay peligro! Tuvieron una buena oportunidad de lograr el 3 a 0 Este hombre podría haber sentenciado la eliminatoria Y lo sabe Es hora de ver algunas caras nuevas en la cancha Era inevitable su cambio Estaba fundido físicamente y ya no ayudaba a su causa Va hacia el extremo izquierdo Aprovecha el espacio abierto ¡Se pega la banda y llega la pelota hasta él! Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón Tenemos otra modificación de forma consecutiva Tenemos dos cambios a la vez Eso puede significar un replantamiento de estrategia Mayada la patea hacia una zona segura Se emplea a fondo en el costado ¡Qué buena salida! Y ahora es uno contra uno Atención que ya le pegó ¡Está adentro! ¡Es un gol para celebrar! El final de este partido Pudo ser frenético Culminó la jugada con una clase que verdaderamente da gusto Chulada Mente rápida Y pies aún más veloces para preparar el gol Se le nota satisfecho Que no iba a estarlo Ante una definición así Creo que a eso se le llama reemplazo inspirado ¡Por favor! Apenas tocó la pelota Y ya la mandó al fondo de la portería ¡Increíble! La escena está lista para un gran final La pelota traspasó la línea ¡No queda mucho tiempo! Minutos, han muchos Solo quedan ya segundos ¡Esto se va a acabar! Intenta filtrar Mete un balón a la olla ¡Buen despeje! Ha encontrado el espacio en la banda ¡A lo bueno! Y lo volvió a hacer ¡Va a disparar! Y con esto Llega el silbatazo final Esto significa mucho para los jugadores Vencer Aunque solo sea por la mínima En esta reñida y emocionante lucha Es muy importante Ese juego nos recuerda Que tan efectivo es el ataque por la mitad del campo Si cuentas con los jugadores y futbolistas Para ello Tenían jugadores Que funcionaron bien por la mitad de la cancha Tienen jugadores ¡A achar! ya